Nos encontramos con una madre aquí en las oficinas del Pulmón, reside en Vistel Valle. Ella tiene un mes muy triste porque su hija la raptaron, la secuestraron, está desaparecida, aunque hoy tenemos una información importante, ¿verdad?, que a ella le ha llegado. Pero queremos, ¿verdad?, que ella diga qué fue lo que pasó con su criatura y dónde en este momento puede estar la niña. ¿Su nombre es? Leonid de Mejía Díaz. ¿Usted vive dónde? En Vistel Valle, en los Solares. Ok. Cuénteme, su niña me dice que tiene un mes desaparecida. Sí, yo le estaba limpiando a una señora y luego la niña mía llegó, tres de la niña mía llegaron y me dijeron que la niña se habían ido con tres hombres. Cuando yo llegué a la casa, investigué bien, a ver si ella se había ido con ropa o con algo. La niña mía me dijo, no, mami, no se llevaron con la cédula mía o la cédula mía, que la gente le dijeron que se la llevaran. Y la niña arrancó y yo cogí atrás de ellos, camino a donde está la caixa de mujeres y no la encontré en parte. Luego me llamaron para atrás de la cédula y mío me llamaron a el hermanito mío y me dijeron, ustedes se la priven en tigres, nosotros somos más tigres que ustedes, ustedes atrás de mí. Y yo viéndolo a ustedes, fue lo que ellos me dijeron. ¿Y entonces usted? ¿Eso fue cuándo? Eso hace un mes y como diez días o ya. ¿Y no podía comunicarse? No, con la niña no. ¿Y cuándo se comunicó? Yo hace como cinco días que comuniqué con ella, pero no querían que ella hablara conmigo. ¿Cómo logró la comunicación? ¿Ella le llamó? No, yo intenté porque ya ahí Ficay la había llamado y le sonaba. ¿Ah, de ella o sí? No, ahí de ella. Ya ahí Ficay estaba cansado de llamarlo, no podían contentar, nada de eso. Entonces yo me puse. ¿Usted perdió la denuncia dónde? Yo fui a Icoaité, Icoaité y General me mandan a la cosa de menores. Correcto. Ajá, de ahí me mandan otra vez Icoaité y ahí fue que me hicieron a ver un diarreto. Correcto. Entonces, ¿qué pasó hace cinco días que le llamó y qué pasó? No, ella lo que me dijo, mami, yo me soñé que la niña la habían matado, la doy manita mía. Y de una vez la cogí un hombre, yo tengo todos los audios aquí, la cogí un hombre y me dijo, dije, mire, a las cinco de la mañana me llamó el Miley y me dijo, cuide bien esa niña, lo que me dijeron. ¿Cómo la llamó? Ajá, y entonces yo la devuelvo para atrás y me suena apagado. Apagado. Y después, estos cinco días, ¿cuándo volvió a comunicarse? Hoy, yo estaba hablando con ella. ¿Y qué pasó hoy? No, porque hoy yo intenté hablar con ella, pude hablar con ella, pero no sé si era ella o era otro hombre que me estaba escribiendo. Ya de último, yo había tumbado la conversación porque yo sabía que no era ella, porque ella no me habla así, como tan raro. ¿La niña a 13 años de edad? Sí, 13 años para 14 tiene la niña mía. Y entonces, sígame contando, ¿qué pasó en el día de hoy? No, en el día de hoy yo llamé, porque yo fui antes de ayer a Sosúa y le dejé todo. ¿Ella le dijo que estaba en Sosúa? No, los familiares del hombre me dijeron que estaban en Sosúa ellos. ¿Y cómo logró usted conectarse con los familiares del hombre? Que yo voy a limpiar, o sea, yo iba a limpiarle a la mamá de uno que se la llevó. Ah, porque de los tres había uno y usted sabía que de los tres había uno involucrado. Sí, ajá, de así mismo. Correcto. Entonces, ¿qué pasó hoy? Hoy yo llamé el amigo mío allá, entonces el amigo mío, un policía, llamó Ificay y Ificay le dijo que fuera a ver como yo la podía en Doyside para que me fueran a buscar a la parada de allá, donde le dicen... De Sosúa. Ajá, donde le dicen mata... yo creo que mata bonita, que le dicen a ese lado. Entonces, ahí fue que yo logré que ellos fueran a buscarlo, a recogerlo. Ahí mismo lo agarran ahorita en la bomba. Alba, ¿está atrapado? Sí. ¿Y la niña? La niña, yo no sé de ella. ¿Y cómo la niña usted, ella le escribía? ¿Quién le daba los mensajes a usted? Bueno... Por escrito. A mí me mandaban mensajes, ella nada más me mandó como dos audios, pero después de eso fue un hombre que me mandó un audio. Entonces, cuando le dijeron que usted estaba en una estación de combustible en Sosúa esperando, vino a recogerla. Ajá, la niña mía me dijo, mami, ¿no quieren que yo salga? Yo voy a mandar a uno de aquí de la casa. Y me mandó el mismo hombre quien se la llevó a ella. A buscarme a mí. Entonces ahí mismo fue que lo agarraron. Lo agarraron. De manera que entonces ahora falta que él lleve a la policía donde está la criaturita. Eso es lo que yo necesito, mami. Bueno, entonces... Y que no me lo suelten porque... Bueno, hace un mes, dice usted, y cinco días. Sí, y diez días. Y diez días. Y diez días. Hay que ver en esos exámenes cómo sale la niña, ¿no? Sí, no. ¿Cuál era el propósito cuando ella declara? Si era para trata de blanca, si era para venderla en esos negocios de Sosúa, Cabarete, o cuál era el propósito. No, yo digo que esa niña la tienen, Ale, yo... Esa niña la tienen a lo que ellos digan, la niña va a ser, porque la niña no tiene la mente muy abierta. ¿Es una bebé? ¿Estudia ella? Sí, sí. Que la profesora de ella me dijeron que cualquier cosa que la llamara, yo no he podido llamarla, porque eso fue ahora mismo. Tengo que llamarla también. Entonces vamos a darle seguimiento, vamos a oír los audios también. Sí. ¿El nombre suyo me dijo? Leonilde Mejía Díaz. Leonilde Mejía Díaz. Mejía Díaz. Correcto. El nombre de la niña lo omitimos por la seguridad de ella, no podemos mencionarlo. Ok, está bien. Seguimos con el pulmón. ¡Suscríbete al canal!